¡Hola, Lewis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy, como pueden ver en el título, pues les traemos otro video del Tianguis, pero en sí no les subo como la intro como en los demás videos porque estuve agarrando de una segundita, de otra, de otra, de otra y la verdad no sabía si iba a completar como para grabar como el pedacito donde estaba comprando, pero pues sí les traigo la verdad. Este está súper bueno, sobre todo hay muchas mallitas en 10 y 20 pesos y un conjunto bien bonito que está... ahorita lo van a ver y pues sí, todo lo que compré ahorita lo que van a ver, uno es de la mesita de 10 pesos de la vez pasada, otras cosas de una casa aquí, pero son de aquí de Sausal, de Rodríguez, aquí en Senada, Baja California y pues sí, pues vamos a empezar para que no se vea tan larguito y vamos a empezar con algo que yo la verdad ya me andaba por enseñárselos para ya podérmelo poner, porque ya traigo muchas ganas de ponérmelo, pero es que me encantó, ya van a decir ustedes si sí está bien suave o no, si les gusta o no, pero a mí me encantó, no me lo he medido, ahorita vamos a ver cómo se mira puesto por aquí y pues sería esta que es una mallita en color café que aquí tiene como cruzadito, estas yo las miré mucho pero como en Shane, ay, moví la cámara, como en Shane que tiene como más o menos así como cruzadito y como que se mira bien, no sé, como le da un toque diferente pues y sobre todo que es pegadito, pegadito y aquí tiene pues el corte que es como tipo campana creo que le llaman así, creo, o pata de elefante, algo así pero está bien bonito y ahorita me lo van a mirar puesto, esperemos si me quede, pero este viene siendo así, es sencillito, ay no sé, yo la verdad casi como de este color casi no tengo ropa así que me va a caer a la perfección, con una blusita blanca, básica, una negra, unos tenis negros y se va a mirar bien suave y este me lo dieron en 20 pesos pero miren lo más, o sea, la tela está súper buena, no tiene nada de pelusita ni nada, está bien, bien bonito, la verdad y pues vamos a seguir con otra cosa que fue de la mesita de 10 pesos, la que fuimos el video pasado, que la verdad la ropa muy buena y pues sería este, esta que es una faldita la verdad, yo la miré y dije pues, ay a ver como, como se va a mirar puesto porque la verdad no soy mucho de faldas, pero la verdad esta me encantó, como se mira, esta sí, ya me la probé y la verdad me gustó como, con una blusita fajadita, unos tenis o no sé, a ver como la acomodo, pero la verdad está bien bonita esta sí, de mezclilla, está ya M, así es de la parte de atrás, está súper sencilla, pero la verdad puesta, se mira bien bonita y me queda como, a un largo que la verdad está súper bien para mí, que no me gusta andar con cosas tan gorditas y más por mi niña que me tengo que estar agachando y cosas así, o sea, me encantó, 10 pesitos y sin ningún detalle ya sabrán que a mí la verdad me gusta agarrar cosas que estén en excelente estado si no es que nuevas y bien baratitas, así que, perfecto seguimos con otro, que esta también es de la mesa de 10 pesos, es parecido al primero, pero con la diferencia que es más como transparente, yo me imagino que es como para ponerse como abajo de un bikini la verdad tengo uno como anaranjadito, que creo que me quedaría muy bien y así no andaría tan bichy, porque mire, la verdad, sí, transparenta y no creo que poniéndome así como otra cosa encima vaya a mejorar así que yo me imagino que es como para un bikini o así está bien bonito, también es patita de elefante, tiene como este diseñito como de, no sabría explicarlo, pues como de rayitas, no sé pero como tipo 3D, mire, ahí pueden ver como más levantadito así es de la parte de enfrente y de la parte de atrás estiro alto como el pasado y sí, la verdad me gustaría como para ponérmelo como arriba de un bikini y así como, para que no se mire tan bichy, pues y este me costó en 10 y, ¿qué les iba a decir? este yo creo que me lo voy a medir, pero arriba el pantalón porque si no voy a andar enseñando ahí todo moroso y pues no es el plan pero sí, sería este díganme si no está bien bonito, o sea, me encanta la muchacha dijo como que había como el conjuntito como yo me imagino una parte de arriba pero no lo encontré, así que me traje solo este y pues por 10 pesos se me hizo súper bien y más para lo que yo lo tengo como contemplado perfecto vamos a seguir ahora sí con el pants que les dije este es un conjuntito bien lindo que yo me imagino que lo van a ver como de portada, porque la verdad que está bien bonis el color o sea, todo, todo me encantó esperemos me quede pero es este, tiene una rayita así como de diseñito es toda la parte de arriba, cuenta con sus bolsitas tiene aquí como para que lo puedas ajustar así por si te queda un poquito flojo pero pues igual tiene resortito esta es la parte de atrás y este sí es todo, ¿cómo se dice? todo tubito y aquí tiene como empuñadito y la verdad el color, miren, le voy a acercar la tela la tela también es de esa tela que la puedes lavar y lavar y lavar y lavar y no se te va a hacer fea o sea, está súper súper bien ay, ahí como que se mira María ahorita a ver si se acomoda y pues esta sería la parte de abajo y la parte de arriba sería esta es un setecito como tipo crop top más o menos tiene aquí el mismo diseñito de las rayas aquí a los lados aquí también tiene empuñadito y tiene pues el supercito así es de la parte de enfrente y de la parte de atrás es así este conjunto lo agarré en 100 pesos creo, 120, no estoy segura pero de eso no pasó y está súper súper bonito el color, la tela, todo la verdad me encantó solo espero que me quede porque este sí lo hice con el plan como de quedármelo así que vamos a ver y si no, pues ni modo va a tocar vender decirle adiós y pues sí, este sería el siguiente seguimos con mallitas porque como les dije me encontré bastantes mallas normalmente encuentro blusas o vestidos o más blusas que nada la verdad pero hoy nos tocó mallitas y la verdad yo me quedé en shock porque en esta me encontré en 20 pesos estas dos pero están totalmente nuevas o sea nuevas, nuevas, nuevas y son iguales no más que diferente color es así es como para hacer ejercicio deshacerco la telita ahí está y es así de la parte de abajo tienen como estrellitas como en la parte me imagino que queda donde está la rodilla y este sería el diseño es esta mallita la verdad la tela está súper bonita está súper concha bien a gusto súper deli deli y ahí es que pensé que le había mirado un detalle pero no y esta sería como la parte de atrás igual las estrellitas la cura porque normalmente los diseños lo traen por enfrente pero este también lo trae por detrás así que está súper bien estiro como bajito pero igual con una blusita cortita para hacer ejercicio una blusa larguita así como oversize o sea está súper bien y este sería el siguiente que es en color como como gris con negro porque tiene como rayitas pero es más como gris y es igual tiene aquí como como que si te aprieta si te va a apretar bien todo en su lugar y sería así y pues igual tiene el diseñito de las estrellitas en la rodilla enfrente y y atrás si no lo miran por aquí es que no me entró pero no yo digo que si me va a quedar esperemos y si la verdad no son tan tan largos quedan como como ya casi para acabar acabar de lo largo pero no están hasta abajo pues ay no sé como explicarlo como no sé pues no llegan hasta abajo pero tampoco llegan tan cortitos como abajo de la rodilla más o menos igual aquí lo van a estar viendo y en 20 pesitos cada uno y está nuevo prácticamente nuevos están los dos y por último les vengo manejando esta malla que también me la traje porque me la dieron en 10 pesos y pues ya dije ay si ya ando completando pura malla pues malla me voy a traer y pues si es este que es como tipo pantaloncito y la verdad como para revender la gente busca bastante lo que son mallas así que se me hizo como una excelente compra y más por el precio dije si les saco y es este como es tipo mallita pero tipo como pantaloncito se podría decir tiene sus bolsitas el color es como grisecito fuerte se mira como elegantito estos me gustan como cuando trabajo uno de mesero y tiene que andar con así pantaloncitos de vestir estos se me hacen como una buena opción porque no son pantalones pero duran más que los pantalones que son como tipo de vestir por el tipo de tela y es así es entubadito está bien bonito el color de la parte de atrás es súper sencillo y es tirito alto o sea este va a quedar súper bien yo digo que me entra me entra porque está súper bonito y estira bastante o sea estira bastantito y pues sí este me lo dieron en 10 pesitos aquí comentenme cuál fue su favorito que les gustó más si piensan que hice unas buenas compras o no igual como les dije aquí me van a estar viendo y si algo no me miran es porque de plano no me entró pero pues sí esto sería todo por este video espero les haya gustado lo disfruten cuídense mucho los invito a que le den me gusta y comenten porque la verdad me ayuda bastante para que YouTube lo recomiende cuídense mucho y bye bye Dios me los bendiga